Trae el fierro, es el de Jeje, es de los galgos, pero son animalitos que no nos acercaron a tener, sacarle la comida que se acabe. Están preparándose para la carrera. ¿Argel, de quién es este? Chema Rodríguez. Son caballitos, mi mamá quería ver, buenos años, pero paladino. Y ese es su vestido, el color está en todo eso. ¿Cuánto tiene el rajel con él?